El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Lunes de la segunda semana del tiempo ordinario Salmo 109 Tú eres sacerdote para siempre Tú eres sacerdote para siempre Esto ha dicho el Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha Yo haré de tus contrarios el estrado donde ponga los pies Tú eres sacerdote para siempre Extenderá el Señor desde Sion tu cetro poderoso Y tú dominarás al enemigo Tú eres sacerdote para siempre Es tuyo el Señorío El día en que naciste en los montes sagrados Te consagró el Señor antes del alba Tú eres sacerdote para siempre Juró el Señor y no ha de retractarse Tú eres sacerdote para siempre como Melquiseded Tú eres sacerdote para siempre